En la sepulga del ancho mar Cuando fue lejos En otros mares Y estos cantares no escuches ya Es porque llanto Hasta mis ojos Hasta mis ojos Vino a asomar Y si algún día te encuentras sola Entre las furias Del rejabal Vuelve camiando Vuelve a tu vida Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve camiando Regresa ya Vuelve conmigo Vuelveadel